Si no como matapá, si el trineo me marea, si no brindo con chance Solo digo una cosa, para la felicidad Solo pierdo tiempo en hablar, para su identidad Solo he dicho realidad, se crema todo el otro de la piel Que tendrá su razón de ser, contestó su mamá Y ahora a la cama anda Esa noche, una fuerte luz les despertó Abrieron la ventana y abrieron la estrella de Navidad que les sonreía Y para colmo de males, no han tenido tiempo para encontrar oro, incienso ni mirra Vaya disgusto que se vayan a la mitad, se habrán caído por el camino Porque los camellos vienen enfadados Gracias 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 Gracias